Bien, estamos de regreso con más, seguimos compartiendo aquí en nuestro programa. Y bueno, vamos con una noticia un tanto curiosa. Imaginen ustedes que, ¿cuántas veces, mejor dicho, en su vida, pues le ha tocado plantearse esa decisión de cambiarse de vida, de ciudad, mejor dicho, como yo? Yo me vine de Quito, Guayaquil, de repente. Uy, bueno, ni te cuento yo, pues no, también. Y tú también, que te has cambiado algunas veces, que has tenido que mudar de ciudad, con todos los muebles de país, con la familia, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es lo que viene ahora y les va a contar Andrés. Así es, y es que solo el hecho de pensarlo ocasiona cierto temor y es muy normal. Cambiar de lugar, de residencia, representa reestructurarlo todo, absolutamente todo. Y quizás esto nos frena un poco. Pero, ¿qué tal si nos presentan una lista de ciudades que te pagan por vivir en ellas? La cosa cambia, porque si me pagan por ir a otra ciudad o a otro país, de pronto lo pensamos mejor, ¿no? Así es, pues que en el mundo existen varias. Así que aquí alguna de ellas, si usted está interesado de repente en cambiar su vida, en dar otro rumbo, pues bueno, coja pluma y papel y apunte para ver a qué país le gustaría a usted irse a vivir. Veamos, tú le pagas. Sentirse forastero puede resultar incómodo y la razón que te detiene de hacer un cambio en tu vida y mudarte de ciudad. Pero existen lugares que se esmeran por adoptarte como propio. Es más, te recompensan por vivir ahí. Aquí algunas de las ciudades en las que te pagan por vivir en ellas. Detroit, Michigan. Detroit ha vivido situaciones muy difíciles en los últimos años, por lo que hay muchos vecindarios abandonados alrededor de la ciudad. Para que esta ciudad vuelva a habitarse, el gobierno implementó un nuevo programa en el cual paga 2.500 dólares a emprendedores y profesionales que soliciten trabajo. Los solicitantes aceptados reciben además de ese pago, apoyo para encontrar trabajo y un hogar para mudarse. Alaska. El principal problema son las temperaturas gélidas de esta zona. En vista de este obstáculo, se desarrolló un fondo que pagan los residentes para que sigan viviendo allí. Se paga de forma anual y el único requisito es que hayas vivido un año en Alaska y que no tengas antecedentes penales. Saskatchewan, Canadá. Si acabas de egresar de la universidad, esta ciudad te da una gran oportunidad. 20.000 dólares canadienses para que vivas y trabajes en la ciudad durante 7 años. Luego de haber presentado tu declaración de impuestos anual, el gobierno te paga este bono. Cataratas del Niágara en Nueva York. Nada más hermoso que vivir cerca de estas paradisiacas cascadas, ¿no? Pues la ciudad que las contiene está muy interesada en crear un lugar atractivo para jóvenes profesionales. Por este motivo, está dispuesta a pagar 700 dólares a los graduados universitarios si se comprometen a vivir ahí durante dos años y trabajar en las empresas locales o de manera independiente. Ponga, Asturias. Si te acabas de casar y estás buscando vivir aventuras, puedes considerar a Ponga como una excelente opción, ya que esta es una de las ciudades más antiguas de Asturias y con la finalidad de rejuvenecer a este pequeño pueblo, el gobierno ofrece 3.000 euros a cada pareja que se traslade a vivir allá. Además, si desean tener hijos, anímense, porque Ponga está dispuesta a pagar 3.000 euros por cada hijo. Todo esto se hace para evitar que se extinga este bello pueblo. En pocas palabras, te pagan para formar una hermosa familia ahí. Son algunas de las alternativas muy válidas para empezar de nuevo.